Ya tenemos en la línea al diputado Jorge López Martín, él es diputado federal y bueno, el tema para preguntarle es ¿Qué es de cierto? ¿Hay aumento en las gasolinas o no? Diputado, buenas tardes, te saluda Juan Carlos Zárraga Buenas tardes Juan Carlos, Rubén, muchísimas gracias por esta espléndida oportunidad de poder esclarecer esta, digamos, polémica que se ha generado este fin de semana y que no tiene que ver con otra cosa más que con alguna especulación Lo que el Partido Acción Nacional propuso y lo que se aprobó estos días pasados en la Cámara de Diputados es un nuevo esquema para garantizar que las gasolinas y el diésel bajen de precio Este nuevo esquema fue precisamente planteado por el Partido Acción Nacional pero también aceptado y compartido por el resto de las fuerzas políticas a efecto de poderle garantizar a las familias mexicanas que vamos a acudir a un nuevo esquema de mercado en donde los mexicanos puedan tener la garantía de que los hidrocarburos van a bajar tal y como se estableció en la reforma energética aprobada el año pasado Diputado, aquí surge la pregunta obligada hemos escuchado en diferentes medios de comunicación hemos leído a varios columnistas y en redes sociales bueno, el tema está en que va a haber un aumento de 4 pesos al litro de gasolina a partir de enero ¿Esto es cierto o es falso, diputado? Esto es absolutamente falso yo les quiero decir que el Partido Acción Nacional ha propuesto este nuevo esquema que se los voy a plantear en términos muy coloquiales es una válvula de escape para permitir que los precios de los hidrocarburos vayan bajando y voy a ir a un ejemplo muy gráfico si me lo permiten de cuánto sería el precio el día de hoy si se establecieran los mecanismos que se aprobaron en la Cámara de Diputados como todos ustedes saben en este momento el precio internacional de la gasolina es de 5 pesos con 80 centavos por litro si a esto se le añaden 36 centavos de lo que está establecido en el artículo 2A de la ley del impuesto sobre servicios especiales y se le añaden los 4.16 pesos y se le añade un 10% de las utilidades de los gasolineros más algún digamos colchón de indirectos estaríamos hablando de que el día de hoy el litro de la gasolina costaría 11 pesos con 84 centavos contra los 13.57 que se está pagando en este momento así es diputado esto quiere decir entonces que a partir de enero el precio de la gasolina debe andar en promedio sobre los 12 pesos así es este es un cálculo esta es una estimación que hemos hecho con mucha responsabilidad pero también hay que decirlo el Partido de Acción Nacional y los diputados le dieron este mecanismo a la Secretaría de Hacienda para que a partir de enero la gasolina y el diésel puedan bajar de precio más o menos del orden como tú lo comentas estaríamos hablando de que aproximadamente un peso o un peso con 50 centavos esto es insisto lo que se puede interpretar de lo que se aprobó estos pasados días y que no es otra cosa precisamente más que romper el monopolio que tenía la Secretaría de Hacienda y con esto poder clarificar de qué manera se calcularán los precios y hacer de lado la discrecionalidad con la que lo venía haciendo la propia autoridad hacendaria y con ello pues estar dañando el bolsillo de los mexicanos diputado ¿esto cuándo lo aprobaron ustedes? esto lo aprobamos dentro del paquete económico la semana pasada y tiene que ver como les digo y insisto con un mecanismo que le garantice a los mexicanos acudir a este nuevo tipo de mercado que es que los hidrocarburos vayan de la mano con el precio internacional del petróleo y con ello poder tener un beneficio económico en sus bolsillos algunas personas tienen el rumor diputado de que o el disparate de decir que tiene que ver con el huracán usted ¿qué nos dice al respecto? no, yo creo que son especulaciones lo que está en blanco y negro en un documento que fue aprobado y se los quiero subrayar con mucha seriedad con mucho compromiso y con mucha responsabilidad es precisamente un mecanismo legal que va a garantizarle al padre de familia al ama de casa al estudiante que nos esté escuchando en este momento que el pan le abrió la puerta precisamente a que este mecanismo fuera un mecanismo que le garantice la tranquilidad a los mexicanos lo que ocurrió el fin de semana a mí me parece que son meras interpretaciones por eso nos parece importante que ustedes nos brinden la oportunidad de esclarecerlo pero también esto debe de quedar muy claro esto está sentado en un documento con absoluta precisión y en este sentido pues en el partido de acción nacional nos sentimos muy satisfechos de haber dado la batalla porque permítanme también comentarles algo las diputadas y los diputados del pan conformamos el 20% de la cámara solamente el 20% pero este 20% luchó y dio la batalla para cumplir un compromiso y para poner en manos del gobierno federal este mecanismo que ya lo hemos comentado me parece de manera abundante pero que es un mecanismo que va a garantizar que la gasolina y el diésel bajen de precio diputado bueno pues muy amable de tomarnos la llamada y aclarar este tema porque la polémica surgió el fin de semana y en las redes sociales los rumores volaron pero siempre es importante tener a personas como tú que con toda claridad nos han dicho que esto es eso un rumor diputado te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada estoy estaré siempre a sus órdenes gracias a ustedes por esta insisto valiosa oportunidad y